Nos concentramos en nuestro estado, en Sinaloa, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando como siempre con el puerto de Mazatlán. Esta mañana de lunes en el puerto con 26 grados centígrados, una condición de cielo mayormente soleada, la humedad que nos arroja el 92%. A mediodía aumenta la temperatura y llega a los 32, tenemos escasa nubosidad y un alto porcentaje de pronóstico de lluvia en la perla del Pacífico. Continúa este pronóstico hasta la noche y la temperatura nos arroja los 25 grados. Veamos en Culiacán, en la capital sinaloense, que es lo que tendremos esta jornada de lunes. Actualmente en Culiacán una mañana calurosa con 28 grados centígrados, una condición de cielo mayormente nublada, la humedad al 78%. En la tarde en Culiacán aumenta el termómetro, alcanza los 35 y tenemos pronóstico de lluvia en Culiacán para que lo considere. Ya en la noche la temperatura nos arroja los 25 grados y un alto porcentaje de pronóstico de lluvia en Culiacán hasta el 80%. Veamos en Guamuchi, le hagamos un recorrido para conocer también el pronóstico del tiempo. Esta mañana con 27 grados, una mañana despejada, la humedad que nos marca el 88%. En la tarde la temperatura aumenta, alcanza los 36, tenemos nubosidad y ya para la noche la temperatura baja y nos marca los 25. Veamos en Guasave, viajemos por Guasave para conocer también esta jornada de lunes, este inicio de semana. Esta mañana con 28 grados, una condición de cielo despejada, la humedad al 82%. Para la tarde la temperatura nos marca los 36, predominando el cielo mayormente nublado y en la noche la temperatura nos marca los 25. Por último, más al norte de Sinaloa, veamos en Los Mochis, que es lo que tendremos en el transcurso de este día. Iniciamos la mañana con 26 grados, una condición de cielo despejada, la humedad aquí al 100% en el norte de nuestro estado. Ya en la tarde la temperatura alcanza los 35, tenemos una condición de cielo parcialmente nublada, un bajo porcentaje de pronóstico de lluvia, pero la noche incrementa este porcentaje hasta el 50-60% y la temperatura nos arroja los 23 grados. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo.